Dos y tres. Volta ahí. Volta ahí. Me llamo Frank. Yo soy el rey. Me encanta gritar. Tengo un ato. ¡Sal! ¡Anda, sal! ¡Vaya a comer! ¡Vaya a comer! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! ¡La reina de la noche! ¡Del burbu! ¡Se ha dado un burrazo! ¡Viva! ¡Seguimos! ¿Cortó? ¡No, no, no! ¡Gano! ¡Cállate!